Nosotros desde este momento vamos a empezar a bailar con la música nueva para la gente que nos acompaña hoy en este lugar Y con el sabor de la humana americana Vamos a empezar a bailar lo nuevo de lo nuevo de lo nuevo para la gente que nos acompaña en este lugar Vamos a empezar a bailar Primero fue la de Oye Mujeres Ahora se llama Quiereme más Para Michalán con el Spy El que nos representa La música de las estrellas de la cumbia Vamos a empezar a bailar Y con el sabor de la humana americana Una flor Una mariposa Ya llegó la banda más famosa Unión Grifas San Jerónimo Calera La Colonia San Almanzo Ese Miche Maser Para el Gui Vecino Para Miki Grifas Ese Nano Mata Chayra Pelón Ese Miki Para Wichi Ese Mable Para Dino Para Cuacua Ese Gari Toda la Unión Grifas Familia de Brock Hoy presente con el Dice Y la Nese Simón Ese Oye que sabor Saludos por la organización Talk to me Hoy celebrando el cuarto aniversario Sonido evoluciona Ese Mamosísimo ruso Para Lupita La Reina Hermosa Amorosa Esa Baby La Dama más famosa Sonido Paraíso Sonido Mafia Latina Lagrimetas Sonido Fantomas Sonido Barranquilla Toda la organización Talk to me Simón Ese Esa noche Para mi mano derecha Ese poderoso Luis de León Dice Esa noche Para Ariadne Hoy nos acompaña Bienvenida Toda la organización Malditos 500 Ya presente Santa Marta Hidalgo Ciudad Sagrada Ya presente Soy el Borrego Parancheto Chaco Rugal Ese pinche ratón Uno, dos y tres El negro O para Chasti Osa, Ocho Cucha, Miru Artilla, Frigol Ese patrillo El guapo Julio Guapito Págaro Borracho Mario Ruco Todos los banditos 500 Si pones Marihuanos Mexicanos La Mariónica Unión Grifas Solo el grupo Vida Mexicana Donde quieran Con la ripapos Mario Para el bro Ese Vicky Para Máser Wines Pitumbo Para el Colombia Espelón Chayra Cholo Stupi Ese Vicky Calavera Para el chino Wicha Gaby Bata Ese Guacuá Para Michael Vivo Tipas Joke Para el Gokú Para el Gokú Para el Gokú Para el Dino Sonos Grifotas En Bras San Jerónimo Calera Presente Para mi chabaco El Vicky Ya llegó mi chabaco El Vicky Óyelo Para mi chabaco El Spice La gente De San Jerónimo Calera Presente Oye que es amor Vámonos para Los niños hermanos De la semana Ese Chuy La burra Yogi Fumarana Y mi compadre El Beri Con la gran familia mexicana Vámonos Se llama Quiereme Más Mamacita Quiereme Más Dice Viva México Viva Vinacios Soy de los de Grifas De puro pinche corazón Ese Máser Wines Chino Para el Vicky Tipa Canta Ese Garipa Pelopas Por la banda Porque te quiere Tango Ese Pichipit Todos los de Grifas Adelio San Jerónimo Calera Quiereme Más La Colonia San Albozo Adelio Puebla Siempre contigo Dice La gracia De Más Es el Vivo Es el Vivo Óyelo Me extraño Canto Canto Tu voz Para alegrar Mi corazón Es que te quiero Esperando Vámonos para Víctor Para Gabriela Para Juan Y la gata Ya no se acompaña la gata Hoy es su cuarto aniversario Sonido evoluciona cerca Felicidades Quintero Largo de la insancion Toba Tupi Presenta Simón Es el Vivo Ya se va lo nuevo Dice Échenle sabrosito Producciones J.J. Vamos para toda la organización Ángeles del infierno Santa Marta Hidalgo Ciudad Sagrada Ángeles del infierno De Antaño Ese pinche Frijón Hoy presente Bienvenido Simón Sonido paraíso Toda la gente De Güemes de Nueva York Joker Por Chaser La gente De Güemes de Nueva York Y Rosel Mario Toda mi gente De Antiso Puebla Mis paisanos Ahí Música Maestro Mis paisanos Música